¿Sabías que en México solamente dos variedades de arañas son consideradas altamente tóxicas? Me refiero a las arañas del género Latrodectus, conocidas comúnmente como viudas negras, así como a las arañas del género Loxoceles, conocidas comúnmente como arañas violinistas. Ambas presentan una característica fácil de reconocer. En el caso de las viudas negras, presentan en la parte ventral una marca en forma de reloj de arena de color rojo. En el caso de las arañas violinistas, presentan una figura en forma de violín en la parte dorsal del caparazón. El arreglo ocular de la viuda negra es de 8 ojos, presentando 2 pares de ojos de gran tamaño y a cada orilla 2 pares más pequeños. El arreglo ocular de las Loxoceles es de 6 ojos, que son 3 pares en 2 diadas o 3 grupos de 2 ojos. En México se localizan solamente 3 especies de viudas negras, Latrodectus mactans, esperus y geométricus. En el caso de las Loxoceles, en México se localizan 39 especies. México es el país con mayor biodiversidad de Loxoceles en todo el mundo.